Esta es una transmisión en vivo del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta transmisión que hacemos desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Como siempre, en el espíritu de rendir cuentas y comentarles el panorama de los hidrocarburos, les presento los precios de los combustibles aquí en República Dominicana. Para esta semana, del sábado 22 al viernes 28 de octubre del presente año, el gobierno del presidente Luis Abinader mantendrá el subsidio extraordinario con 689 millones de pesos, frenando así alzas importantes. Los precios de esta semana serán los siguientes. La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. La gasolina regular a 274 pesos con 50 por galón. El gasoil regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón. Mientras que el gasoil óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos por galón. El gas licuado de petróleo, el GLP, se venderá a 147 con 60 por galón. Y el gas natural a 28 pesos con 97 centavos por metro cúbico. Todos los combustibles mantienen su precio. La tasa de cambio promedio semanal es de 54.05 de acuerdo a las publicaciones diarias del Banco Central. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.